Cholula, lugar sagrado, a donde quiera que uno voltea hay una cruz, una iglesia que lo mira. Iglesias desde las alturas que sepultaron viejos templos, que enterraron a los viejos dioses, viejo templo de Huitzilopochtli que ardió dos días durante la conquista de México, y también iglesias atrapadas entre puestos de comida y cables eléctricos, sobrevivientes, testigos de la caída de un imperio. Moctezuma insistía en comer en la fina loza de Cholula. Hernán Cortés escribió que Cholula era la ciudad más hermosa de fuera que hay en España. Sí, el mismo que ordenó la matanza y destrucción de ese lugar sagrado. En dos horas, los castellanos y sus aliados tlaxcaltecas y cempualtecas mataron a los aproximadamente 100 señores de Cholula. Acuchillamiento, muertes, golpes, nada en su corazón tenían los de Cholula. Según cuenta Huitomas, los tlaxcaltecas y los totonacas saquearon la ciudad y prendieron fuego a las casas y a los templos más importantes. En abril de 2017, las percusiones vuelven. Cholula, pueblo mágico, recibe a sus visitantes, a sus turistas que festejan el mes del jazz, que pisan un lugar sagrado y que se cautivan con la música, con el Festival de Jazz, Jazzatlán, que culmina el próximo 30 de abril.